Así que nada, vamos a probar Cuphead. No lo he jugado nunca, he visto algún gameplay suelto por ahí, tipo el Rubius y demás. Y pues parece un juego chungo, eso para empezar. Y los juegos chungos ya sabéis que... Vale, nueva partida. Seleccionar un personaje. Que podemos elegir. Pillamos el azulito. La tacita azulita. Así que nada, estamos en directo en Twitch ahora mismo. Luego lo retransmitiré de diferido en TikTok, así que los de TikTok que se vayan a YouTube. Que al final, pues todo el contenido está ahí, ¿no? Vale, érase una vez un lugar mágico llamado Isla Tintero. En el que vivían dos hermanos, llamados Cuphead y Muckman. Llevaban una vida tranquila, despreocupada, bajo la atenta mirada, el anciano de la tetera. El anciano de la tetera. Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa. Y a pesar de las advertencias del anciano tetera, acabaron llegando a un mal barrio y entrando en el casino del diablo. Oh, wow. Allí Cuphead y Muckman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados. Por todas las cafeteras, exclamó el rey dados. El ruin director del casino. Estos muchachos no iban a perder nunca. Eran los putísimos amos, ¿no? ¡Qué buena racha! Carcajeó. Un recién llegado. Los hermanos se quedaron boquiabiertos. ¡Era el mismísimo diablo! ¡El propietario del casino! ¿Qué os parece si subimos la puesta? Sugirió con una gran sonrisa. Jijiji. Ganad una tirada más y todo el botín de mi casino será vuestro. Aseveró el diablo. No obstante, si perdéis, me quedaré con vuestras almas. Jo, 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 jo. Cuphead, cegado por el dinero fácil, asintió y agarró los dados para lanzarlos. ¡Madre mía! Cuphead no, gritó Muckman. Consciente del peligro. Pero ya era demasiado tarde. Ojos de serpiente, rió el diablo, mirando patadas al suelo. Lo habéis perdido. Los hermanos temblaron de miedo mientras se cernía sobre ellos. Bueno, hablemos de esas almas. Jijiji. Los hermanos suplicaron por su vida. Tiene que haber alguna otra forma de compensarle, murmuró Muckman. Sí, por favor, señor, añadió Captain. Podría ser, sí, respondió el diablo mientras extraía un pergamino. Tengo aquí una lista de deudores que os han dado la fuga. Os perdonaré si me traéis sus almas. Vale. Venga, en marcha, gritó el diablo. Echándolos a patadas sin ningún tipo de compasión. Tenéis hasta mañana a medianoche para capturar a todas esas almas. Si no lo hacéis, me quedaré con las vuestras. XT. Caphead y Muckman estaban terriblemente asustados y huyeron rápido como pudieron. Vamos, Muck. Jadeó Caphead. Tenemos que encontrar al anciano Tetera. Él sabrá qué hacer. ¿A ver qué dice el anciano de la Tetera? Este es el anciano Tetera. Let's go. Vaya lío en el que os habéis metido, muchachos. Sé que no queréis ser uno de los peones del diablo. Pero si os negáis, no quiero ni imaginarme en vuestro destino. Por ahora nos queda otra que salirle la corriente. Conseguir los contratos. Vale. Una poción para que nos den una tunda. Os otorgará unas habilidades mágicas asombrosas. Ir a mi escritorio y usar el tintero místico. Prepararos bien. Os esperan un buen porrón de combates. Vale. Pues tenemos estos, ¿no? Algo Dark Souls. Vale. Se dispara el cuadrado. Vamos a ver el tutorial. Tutorial. Agacharse. Mantén agachado abajo. Para agacharse. Hay que venir aquí y hacerlo. Vale. Saltar. Ah, bueno. Saltar, acelerón. ¡Eh! Let's go. Abajo ya. Descenso. Vale. Disparar. Mantén pulsado. Fijar. RB. Buah, 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 buah. Ah, que encima hay que hacer la puntería perfecta. Golpe. Pulsa en el salto tal. Ok. Resucitar revive a tu amigo muerto realizando. Ah, vale. Eso para modos de jugadores. Ataque X con B. Poff. El buen Kame. Recoge monedas para comprar objetos en la tienda. Vale. Un poquito lo básico, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Tendréis que acabar con todos los deudores para poder avanzar. Venga. Daos brío. Brío o brillo. Vale, pues salimos de la casa del señor Tetera. Ah, guau. Puede ser más classic game esto. Ey, este man que hice. Hola, muchachos. Parece que os habéis metido en un buen lío, ¿eh? Bueno, yo antes era igual. Siempre me estaba metiendo en problemas. Corriendo, saltando, disparando. Pero ahora prefiero dedicarme a dar paseitos e ir al cine. Pero bueno, dejad que os eche una mano. Tomad esto. Oh, guau. Tres monedas. Solo por hablar con un NPC. Eso me gusta. Vale, esto es la shop. Yo lo que quiero es ir al primer nivel. Es esta. Corre y dispara. Vale. Suena divertido, ¿no? Y fácil. Corre y dispara. Yo corro y disparo. Pion, pion, pion. Pion, pion, pion. Bueno, bueno. Por ahora fácil, ¿no? Demasiadas horas al Super Mario. Madre mía, ¿y este man qué? ¿Cuántos golpes puedo recibir? HP3. Eso es que puedo recibir tres toques. Ah, bueno. Ahí va el primero. Ahí va el segundo. Vamos a morir como Krillin. Pero sepáis. Las moneditas estas no nos reparan vida. Oye, ¿los estuts cómo se toman? ¿No nos han dado unas pociones para hacer mierda? Bueno, esta es la primera pantalla. Ya empiezo muriendo. Si soy, ¿no? Imagino que la idea es... No morir, obviamente. Pero ¿cómo se recupera uno la vida en este juego? No lo sé. Bueno, ahí va el primer toque. Yo creo que debería sudar de algunos enemigos, ¿no? Y ya está. O te dan más puntos o algo por matarlos. Vale. Saltamos aquí. Nos persiguen hasta el infinito y más allá. Aquí lo único que nos interesa son las monedas para poder comprar. Y poco más. Primera pantalla. Ya estamos a punto de morir. You die. Soy malísimo. A ver cuánto me quedaba de nivel. Llevábamos la mitad. Vale. Voy a intentar con la cruceta ahora mismo. Porque este tipo de juego se juega mejor con cruceta. ¿Eso qué lo dice? Pues yo. Igual que al Tekken. Oye, no me dispares. Y disparo yo... A ver esto. A ciertos enemigos sería mejor dispararles con el B. Pero es que no hace la magia. No hace la maldita magia. ¿Os acordáis la magia del tutorial que hemos visto? Que era una bola Genki. Que se hacía con el B. Pues no. Ahora mismo... No me dejas hacerla. Este juego pinta chungo su puta madre. Vale. Me están dando la de Dios. HP2. Hay que andar muy rápido los cabrones. Hay que matar a todos. Sí o sí. A ver. Ojo. Cuidado. Que te disparan a mala fe. Si van a mala fe... Mal asunto. Vale. Chequeate esta. No. Maldita seta. Pero bueno. Oye. Una curita. Estaría guay. Vale. ¿Y cómo pillo eso? De hecho no lo pillo y ya está. Hasta que no sepa cómo hacer bien las cosas. No hay checkpoint. Es lo malo. Hay que hacerse las pantallas completas. No valesco. Más o menos lo tenemos. Lo que no vamos a tener son todas las monedas. Que los haz. Vale. Toma. Te señalo y te mato. Vale. Que guay. Porque no sé si arriesgarme a hacer doble salto en... En las cosas estas de pincho rosa. Joder. Puta seta de mierda. Off. Mini Sonic. Vale. Este es un nuevo récord. Vale. Me cae en la cabeza y me mata. Pinta jodida la cosa. Aparte que disparar en diagonal no se me da bien. No se me ha dado bien las diagonales en ningún juego. Me va a dar en este. Mira. Mira. Paso de la seta esa. Bob. Que recibir un golpe ya. Bueno. Debería reiniciar, ¿no? Sí. O sea, la poción que nos ha dado el viejo no es para curarnos. Es para poder disparar y ya está. Ah, que los enemigos saltan también. Las monedas no se acumulan, ¿no? Si no completamos el nivel, como se ve. Si me están partiendo la cabeza en el primer nivel, no quiero saber en el último. Que es que llegamos. Que yo con estos juegos me tilteo. Vale, es do. Matamos a este. Tiramos esto. Esto ya lo sabemos. Joder. Había un dash, ¿no? Esa era. Vale, hay que aprovechar el dash. Se nos está liando. No. Era el final. Bueno, casi. Vale, pues vamos a abusar del dash y ya está. Spielrun. Pillando monedas, si es posible. Bueno, no va a ser posible. Vamos a reiniciar, seguramente. Reiniciar forzosamente, como diría yo. Que no es que quiera, pero... Bueno. Pero me dan soberano paliza. Me obliga a reiniciar. You die. El juego completo, por lo visto, son dos horas. Ahora bien. Son dos horas si no te matan. Si te matan. O puedes estar aquí toda la vida. Joder. Fijaros que no quería ni tocarla, pero bueno. Las hitboxes. Y esto también. Venga, va. Les cago. Que me den por cul. Hay muchísimo enemigo. Venga, va. Concentración. Full focus. Ese golpecito venía a mala fe. Todo me va a matar aquí. Su puta vieja. Venga, va. Lo tenemos. Mentira. No tenemos una mierda. Me van a dar por todos lados. Que tres golpecitos son como muy pocos, ¿no? Para este juego. Fijaros la puntería que tienen los enemigos. Los cabrones. Ahí muere. Y este mini Sonic. Joder. Y me doy yo solo. No me da la máquina. Nada. Me tiene que dar todo. Pinche cat head. Fijaros que yo en su día. Lo quería probar. Por el tema del arte y tal, pero. Y ya te va a maltratar desde el primer nivel. Y ya te va a maltratar desde el primer nivel. Pues no sé yo. Van a mala fe los enemigos. ¿Veis? ¿Veis? Cualquier cosa me puede matar. Joder. Que encima hay desniveles y mierdas. Que vamos a morir como Krillin. Eso está clarísimo. Y esto no es lo difícil del juego, claramente. Lo difícil viene más tarde. Esto es puro tutorial. Este vídeo muerto. El que me ha pegado. La mierda esa de la flor. Ostras. Pues nada. Este juego tiene muy mala fe. Madre mía. Me voy a matarlo incluso antes de acercarme. Otro que mato ahí. No sé qué. Ahí ya me la sabía. Que te puede dar incluso cuando caes. Bueno. No, hombre. O sea, no me estaba dando. Se viene lo risky. Bob. Joder. O das al de arriba o al de abajo. A los dos a la vez no se puede. Pero malísimo este videogame. Pero imagino que todo el mundo habrá palmo aquí igual. Supongo. No hay más armas que se pueda cambiar. Me imagino que en principio no, ¿verdad? Ay, Dios. Ay. Bueno, al menos ya sabemos que en algunas partes hay que hacer doble salto. Esto nos dispara indiscriminadamente. Me muere. No, no me dispares. Mucha hostilidad en este videogame. Bueno, matamos a este. ¿Bof? Puro milagrito. ¿Bof? ¿Cómo lo he hecho? No lo sé. Un poquito de arriba. Un poquito para acá. Un poquito para adelante. Y otro poquito para acá. Esto es lo que dispara las billetas. A ver, ojo cuidado que nos la pasamos y todo. Oye, ¿puedes disparar al Sonic ese? Ay, Dios. Ay, Dios. No quiero morir. Me queda un toque, ¿no? A ver, sí que atesta. Uh, primer nivel pasado. ¿En cuánto tiempo? Lleva media hora en este nivel. Lo normal, ¿no? Un minuto. Dos minutos. Pero vamos, en verdad es media hora. B menos. Vamos, me anda una hostia. Vale, ponen un puente aquí. ¿Qué puedo comprar en la tienda? Imagino que nada. Welcome. Daño inferior pero largo al alcance. Hace falta apuntar. ¿Esto qué es? Corazón de salud extra. ¿Cuántas monedas tengo? Eso igual me interesa. Esto, pero es permanente. La bomba de humo. No creo. Esto no sé si son habilidades permanentes o yo que sé. Así que por ahora no voy a comprar más. Ah, hay que equiparlas para poderlas usar. Se hace un vistazo a nuestra carta de equipo. Me quedré. Y. Vale, tenemos tiro. Super amuleto. Ah, solo te puedes equipar un amuleto, ¿no? O sea, con evadir ahora no me hacen daño. O sea, puedo spamear. Supongo. Ah, que se puede elegir la dificultad del nivel. Lo hemos pasado en normal, ¿no? A ver qué tal. O sea, hay niveles por aquí ocultos. Ah, este es el primer boss, ¿no? Vale, aún así me pegan. Obviamente. Y soy malísimo. Vale, el primer boss es un burbujilimo de estos del Dragon Quest. Ya me ha dado dos hostias y no hemos hecho ni la primera fase, seguro. Y me mato yo solo, es claro. Vale, llegábamos bastantito a la primera fase. Vale, ya me he dado yo una hostia. Dos hostias. Nada, va a tocar que reiniciar. Volver a intentarlo. Ah, vale, se puede reiniciar de una. Let's go. ¿Qué te iba a poner? Toma. Aquí molaría un... Un botón scoob de estos que... No, botón scoob no es la palabra. Función de turbo para disparar. Para spamear un botón. Pero eso sería un poco trampa, ¿no? ¿Cómo te estoy poniendo, crack? Bueno, me estoy poniendo yo solo también. Claro, si disparas más rápido, o sea, si aporreas el botón más rápido, te ganas más. Pues obvio. Vale, soy Gio. Que no me sea el Mookset. Hay que hacerse esta mierda en Nohip. Obligatoriamente. Vamos. Bueno. Esta música tendrá todo el copyright del mundo, ¿verdad? Bueno, como me mata tan fácil siendo una triste pelota. Te quito el sombrero, en plan, te voy a reventar. Me la pela. No he llegado a dasear ahí. Me como tremendo, por un lado. Joder. He daseado antes de tiempo. No. 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 A ver si le pego mucho, puedo pillar... Más puntos de vida. Vale. Mala ahí. Vale. Que con el Dash no se le puede atravesar, entonces... ¿Cómo le hago? vale bien ojo cuidado ahí me tenía al rango el cabronazo no se puede esquivar demasiado tocho claro, aquí hay como una esquiva es enorme ¿veis? no se puede hacer mucho ah, que se puede mantener el botón para disparar eso no lo sabía ya bueno, ya matame porque dos golpes en primera fase tampoco tampoco es plan de recibirlos vale, perro debería pillar otro arma ¿no? que pegue más muy seguramente sí un arma secundaria por lo menos es que me he metido en boss sin nada esta fase me parece ultra jodida ¿veis? intento esquivar pero como es tan gordo donde acaba el dash acabas tú ¿veis? no lo puedes nada imposible le he quedado poco vamos a volver al mapa vamos a intentar comprar un arma secundaria o algo a ver es el buhonero vale, largo alcance pero daño inferior no me interesa añade un punto de salud extra pero debilita un poco la potencia del ataque no me interesa corto alcance pero inflige en un daño mucho mayor cerca del objetivo que me interesa a ver aquí tiro y este tiene que ser el primer boss por narices lo podría poner en fácil que seguramente mucha gente lo juega en fácil el de B para cambiar de arma vale, eso me interesa vale, esto ya es otra movida ¿no? y esto es infinito ¿no? vale, eso lo quería probar ah, no, se gasta ah, no, no se gasta para la segunda fase seguramente sea mejor ese arma cuestión de reflejo chaval vale ahí me cago encima lo admito aquí le pego con la otra chaval vale, he caído donde no debería caer no sé cuánto porcentaje he hecho seguramente más ahí está a distancia ¿cómo te estoy poniendo? al límite vale, con esto lo estoy fundiendo a palos supongo supongo esto te hace más daño ¿no? mierda, cae bueno, solo me ha dado un golpe ¿no? por ahora ah, me ha timado rip ah, mierda no sabía yo que la lápida también era un enemigo bueno, pero con este arma ya se nota avance bueno, ya me ha dado la primera la segunda la segunda y voy a reiniciar ready? no no estoy ready no lo estoy estás abusando de un pobre cabeza taza toma el perro toma el perro aquí le puedo hacer muchísimo daño mierda mierda cagé que flipas y volví a cagar nada nada, me estoy matando yo solo sí, gio nada, vuelta a empezar joder, me da vuelta a empezar no queremos primer golpe en la primera fase es que igual quedándome en grito lo puedo matar cada vez que flipas me he pegado yo solo vuelven e intentan muere perro muy al límite ¿no? claro, la barra de vida son las cartitas esas fijaros como sube la cartita con esto aún así vamos bien bueno, más o menos no vale, me mato yo solo otra vez y si intento matarle todo el rato con esta no es jugársela mucho la primera fase necesitamos distancia ahí está poquito a poco vale, con esto ya te pego más ahí, ahí, ahí suéltame encima vale, vamos bien no no vamos tan bien no hay que abrir la boca vale, en principio ya está está muerta esta fase no quiero cantar victoria venga, muérete por fin, que hijo de puta hello there pues nada el primer juego que podemos estar 40 minutos perfectamente solo en dos pantallas así es encima una nota de mierda nos dan en plan soy un par de luego esto tendrá modo difícil claro por si las dudas tiene su contrato del alma gel latinoso ah, claro gel latinoso es como lo de al extintor vale, esto es otro enemigo igual este era más fácil no creo vale, segundo boss del videogame es una patata vale, saltamos ojo y por qué se suelta una cuerda la cuerda es más guay joder, joder, joder joder muérete perro esto es la primera fase vale, ahora es una cebolla quien come cebolla ya sabéis que se le engorda toda la ah, claro y lloras porque es una cebolla claro aquí cuidado oye, no hay un arma a distancia que pegue más que esta esta es como la básica eh, eh esta vez le he pegado le he matado antes vale, le voy a poner este arma que le pego más va a llorar la icacebolla con esto te reviento pavo ah, bueno y me reviento yo también soy hero vale, segunda fase completada seguro que este es el primero la cebolla o sea, la zanahoria me ha pegado ojo ahí está mister zanahoria no no, no no, fácil no, vamos a vamos a ver el arma ese que dice saltar el rodeo ¿no? a ver hay un arma llamada rodeo rastreador rodeo esta ¿no? será ah, pero me faltan me faltan monedas no tengo hostia, entonces he comprado tonterías vale, pues cuando tenga más monedas compraré el rodeo claro, es que esa sale después a posterior bueno, vamos con esta seguramente seguramente este sea el primer boss real ¿boss? a ver, ahora la cebolla esta pega bastante si no fuese por este arma hubiese pasado a la otra fase madre mía como revienta a ver, zanahoria te voy a poner fina esta solo tira los rayos esos mentales ¿no? vale como te estoy poniendo crack sí, sí chiribitas oye, está muy guapo el arte eso hay que dárselo muere maldita zanahoria madre mía este se nota que es el primero primero del juego me dará monedas muhman dame un S o algo T plus meh muhman claro, no es cuphead es muhman tiene ese contrato del alma de la banda raíz voy a decir bandida por algún motivo vale sigo sin monedas entonces este tío me dará monedas o me las voy a quitar lo que daría por poder ingresar el dinero en el banco el problema es que me da que el diablo los tiene todo bajo su control aunque no podrán echarle el guante a mi oro y lo voy dejando por ahí tirado si alguien encuentra un par de moneditas es mejor para él eso es mi lema esto que es un boss vale otro boss son ranitas vale necesitaría ir a alguna pantalla donde poder farmear monedas supongo y ojo bueno bueno esas habilidades esas habilidades crack vale igual aquí no hay que oír voy a intentar buscar un una pantalla normal el boss es ya chorón ahora tocaría pantallita normal por aquí supongo y este fuera de aquí espiritus espera sois reales estaba a punto de golpear con un movimiento de parada así como se acaba de los fantasmas sabes esperaría algo que no está aquí y hablando de no estar aquí ¿os importa alargaros? marchaos vale estamos ahuyentando los peces ¿esto que es? mausoleo entrar el fantasma no los puedo golpear con esto he muerto ¿por qué? what the fuck no son los run and gun son los únicos que dan moneda cerca de tal está censurado por algún motivo nuestro mensaje cerca de la bola azul hay un camino secreto que te lleva a un lugar donde hay monedas la bola azul cual bola azul el boss de la bola azul hay un camino secreto vamos a intentar buscarlo la bola azul estaba aquí por aquí este es el camino secreto lo dudo o sea muy secreto no parece por aquí ah este esta la pantalla esto no creo que sea secreto hacemos esta corre y dispara aquí nos dan monedas estas pantallas se me dan como el orto ya me están pegando me pegan y tampoco hay posibilidad de encontrar vida pues nada si soy debería usar esto todo el rato por lo menos pego en área bueno primer golpe merecidísimo supongo vale eso no se puede basear y como pillo esto en la pantalla en la pantalla anterior también he encontrado monedas así altas y no se como se coge bueno igual esa pantalla la ignoro por ahora pero aquí hay algo claro la cosa será hacerse esas pantallas para conseguir dinero y luego con ese dinero comprar armas mejores porque si no no te arranca ni a llorar con estos buses vale y esto que hago vale hace un ataque por debajo nos tira carambelitos no le quito nada con esto mierda no quería hacer eso quería saltar madre mía you die hombre no estábamos tan mal pero supongo que necesito mejores armas quiero pillar la rodeo eso y si vuelvo a las pantallas anteriores no puedo conseguir más monedas supondré que no y ese manda ahí arriba que dice que queréis volar en un avión igual que yo entraréis en una cabina hasta que os estudieis todos los planos que será esto plano plano de avión disparar especial claro aquí no tenemos especial parada ya me he estudiado ya me he estudiado los planos y ahora que esto es lo que vi en un vídeo de rubies ya he pillado y esta pantalla es jodida que te cagas ya tienen habilidades especiales los bichos vale se transforma en una vaca bueno bueno esto se puede hacer ¿cuándo se carga la habilidad especial? ah bueno ahora es una vaca bueno por lo menos nosotros también podemos hacer cosas habilidades especiales estaría guay pues eso encontrarse alguna curación o algo me tira un tornado vale vamos aprendiendo el moopsie mierda me he comido el primer jaja en un segundo nada esto hay que volverlo a intentar vamos a estar aquí seis meses para este nuevo hay que estar atento también a los poetitos vale ah que al volver también hace daño pinche puta vaca me mata joder el primer jaja me coma ya me mato o sea me da igual si soy malísimo jugando con el jaja ay dios socorro bueno primer golpe seguramente para el avión también haya mejoras de de armas supongo no no tiene más armas no puto ja puto ja yo creo que esta ya hay que reiniciar no hay de otra que me ha pegado no lo he visto aquí os está atento a todo solo llega a segunda fase y son 7-8 aquí igual lo que convendría es tener un un golpe de resistencia más pero lo que no sé si es permanente o solo para una pantalla o que lo que es ojo se viene pero como me tengo que quedar quieto porque vuelve aprovechan y me pega vale puta vaca pues nada aquí no podremos hacer este nivel porque es muy largo y necesitamos resistir más golpes así que tenga suerte vaya tipo GL crack así que supongo que obligatoriamente lo que sigue es esto y con este arma no me siento muy seguro veis ya me pegan ya me pegan y no muevan he hecho un dash en el aire WTF que hago evito los enemigos y ya está no pero no merece la pena matarlos ahora hasta donde puedo llegar lo que es alcance nada más hay que matar al pájaro loco este pensaba que iba a saltar y no salta joder otra vez me equivoco de botón hay que saltar primero hostia bueno por lo menos los enemigos sudan de mi creo que hay que matarle nada imposible como para hacerse una nojiz de esto sabes ah vale hay que hacer el doble salto en las mariposas estas va a bajar en algún momento no parece hijas de puta necesitamos las monedas aún así me queda un toque entonces vale cari and run and go vale si happens no venga let's go vale otro que va a saltar a ver no me cago en toda su puta vieja nada me equivoco los botones que el de saltar está demasiado alejado del dash el dash debería ser el círculo el círculo o el B o la A si es de Nintendo a ver así sería la cosa vale saltamos no pasa nada aquí no hay mosca no puedo hacer nada y seguramente no sea tan difícil esto al menos esta pantalla pero bueno ya he recibido un golpecito de itilteos pias dime que hay una moneda o algo por haber matado a este mal no parece muere una moneda no joder las moneditas deberían curarte me cago en la puta por donde estaba por la mitad y el tío joder vale 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 he got this yo se de donde sale joder joder ay dios mío jesucristo you died una horita y solo hemos hecho tres pantallas así así soy pero bueno no estaba rang no me ha dado de milagro pero bueno ya basta me están robando venga ahí caigo justo donde no hay que caer les venga fiesta jorgario diversión suscripciones compartidas no sé qué este tío es un pro vale y que antes que van a mala fe a ver ojo cuidado yo creo que voy a sudar de todo vale enemigo que toco enemigo que me pega joder joder el caso es que he visto desde fuera será en plan si no es tan difícil y más tenían un dash bueno pudo bicho de mierda joder quería hacer el puto dash pero como está en el triángulo pues no pilla no pilla cómodo ahora que cuidado con las bolitas esa es la que siempre me da si no me da eso si no me da esto también está todo scripted y al final no estoy pillando monedas que de lo que se trata esto todo porque no hace el doble salto en la maldita mosca ay Dios mío Jesucristo vale si no me iba a dar una cosa me iba a dar la otra entonces venga y esta por favor y diversión ¿eh? no hay alguna manera de curarme la vida ay Dios estoy a un toque no creo que pueda completar la pantalla así y cuánta vida tiene eso ahí está hay que tener cuidado que luego se acaba la pantalla por debajo y se puede morir veis a eso me refiero y solo vamos por la mitad hago esta pantalla y chapo ya me estoy tilteando con el juego este y para estar tilteado mejor no continuar vale esto lo que me pega siempre ojo aquí mierda ya cagué que flipas vale vale tenemos dos oportunidades que menos de una piedra bueno pues ya pasa de castaño oscuro cuando solo tengo un toquecillo ya me rayo vale vale vamos bien creo you die le estaba dando creo vale pues hay que llegar sin toques hasta por lo menos la parte de los troncos esos y pillando monedas que es lo chungo esta es la que siempre me pega ahí vale vale vamos genial sin toques mierda ahí ahí no interesa volver que hubiera una moneda o algo es igual sí pero como no es el caso joder en serio vamos otra vez igual putos bichos traicioneros menos mal que me lo he cargado en el saldo que he hecho eso me podría haber matado ¿eh? que me lo ha dado vale dime que ya está acabado esto y hay algo que lo ha disparado que me podría haber matado ay dios mío socorro tienen que respawnear ¿no? ahí está cagué cagué y estaba al final me cago en todo y todo por coger una puta monedita es que hacen falta yo lo siento mucho me cago en todo maldito juego de mierda necesitamos una mosquita para hacer el doble salto a ver ¿será esta la oportunidad? no no se deja la cabrona bueno esto ya lo tenemos más o menos de un lado manedita aquí vale guay de hecho no hace falta ni el arma triple supongo ahí está ahí está y desde aquí no puedo pegar en diagonal ¿cómo se queda banquito muñeco así? joder la mosquita bueno me puedo permitir un golpe más si acaso y tampoco no me puedo permitir ninguno solo tenemos tres vidas hay que comprar un corazón más eso es esta clarinete vale we got this y me mato eso es lo que me da por culo no te permita bajar de nuevo nada you die madafaka no se que lo normal este juego te lo acabas aprendiendo a la fuerza hay partes que puedes pasar sin ningún tipo de problema pero claro tú eso no lo sabes aquí me llevo la primera hostia lo normal dos hostias ya toca reiniciar obviamente a ver aquí ojo cuidado esa rebota siempre ahí le voy a ponerme esto por si acaso nada joder con la bolita puta mosca de mierda ahora me dejo la bolita esta ay dios mio jesucristo líbrame de este juego de mierda es que en un momento te pueden joder la partida tres golpes a lo que me ha tomado por culo esto que siempre me cae en la cabeza está scripteado el primer golpe me cago en la puta la monedita que es lo que no nos interesa esto no nos interesa pues vamos rápido hacemos spiel rantal no sé qué monedita me interesa esto no me interesa pues nada vamos para arriba si no hay monedita no hay alegría un golpe un golpe vale más o menos guay aquí es donde me caí por hacer el dash aquí me cago encima me cago encima me cago encima me cago aquí encima hay un boss al final no me puto jodas ya lo que me faltaba un boss al final de toda esta mierda me toca que hacer spiel sin que te peguen he dicho sin que te peguen aquí está que salta siempre y nos quiere pegar hasta aquí en principio todo bien excepto ahí vale la monedita es lo que me interesa pum el resto me vale una y morí y morí y volví a morir era obvio y evidente bueno llego bastante lejos no está mal me va a pegar el pájaro este de mierda oye y el boss del final ese como me va a matar me imagino que esta no será la pantalla más difícil ni mucho menos venga hombre hay monedita pum no se que pum tal salpiño nan tal no se que tal no se cuantos tal no se que tal no se cuantos me como la bola estoy malísimo me está esquiciando esta mierda de juego así como dato tener en cuenta me está no se que mira vale monedita eso es lo que quiero ¿Cuántas tengo? No lo sé. A ver, lanzas pelota o no. Ahí está. Vale, más o menos. Eh, tengo las tres vidas todavía. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Let's go. A la primera. Vale, aquí full focus, que nos podemos ir a la puta en chelcoma. Vale, el primer golpe. Por la mierda de la plantita. Joder, es que no sé cuánto van a durar estas cosas. Me cago en toda tu puta madre. You died, no me jodas. Esta pantalla es imposible. ¡Eto no! Vale. Al final ya te saben las cosas. Por puro repetir. Vale, aquí no hay monedita. No la suda. Nada. Estoy por tirar la toalla, ¿eh? Pero es que estoy tan cerca de acabar esta mierda de pantalla. Que no se me da, no sé qué. Dejarlo así sin terminar. Ah. Me falta poquito. Mierda, la puta mosca. Ay, Dios. Ya no tengo la paciencia, ¿eh? ¿Puedo pillar eso o no? Nunca puedo. Nunca se da la posibilidad de encontrar una mariposa, ¿eh? Venga, primera hostia. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No la tanteamos, no la tanteamos fácil. Mierda. Un golpe. Es que no se puede. Necesito más vida. Encima de eso. Se te acaba el suelo. Venga, hombre. Vamos a pegar tú. Es que encima de eso está todo timeado para que te tengas que esperar donde te tengas que esperar. Puedas ir rápido donde puedas ir rápido. Y donde no se puede, pues directamente no se puede. Y si eres impaciente con el radar shows, que comes una mierda. Bueno, vamos a cambiar de arma. Joder. Primero golpea. Qué bien sienta. Me cago en Dios. Su puta madre. Venga, va, que quiero pasar. De milagro lo han matado. Este es el que siempre nos atrapa. Igual no debería ni cambiar de arma. Mierda. Seguro me he dejado ya alguna... Alguna monedita. Bueno, me he suicido. Y soy, ¿no? Now go. Me cago en la puta. ¿Cuánto llevamos en esta pantalla? Ahora lo miraré. Pero vamos. Desesperante. Desesperante es decir poco. Puto juego. Puto juego. Ahora bien, se ve bonito. Todo lo que tú quieras. Esta nos viene a atrapar siempre. Inevitablemente. Vale, maledita. Debería hacerlo así. Cagando salto. Y aquí lo harían diagonal. Pero es que no sé. A ver. Por poco. No, no llegas. Dios, cuidao con las moscas. Mierda. Su puta madre. No es fácil llegar aquí, ¿eh? Para que encima te pongan un boss de mierda. Si plataformeo, eso es por lo que tú quieras. No. Claro, tira fuego. Y quema las plantitas. Entonces, te jodes. Puro reneje. O sea, da igual que tenga vida. O no. Ahí está. Esto ya no lo sabemos de verdad. Y si no hay moneda, no me interesa. O sea, si no hay moneda, no me interesa. Vale. Vale. Vale, bien. Sin golpes. No hit run. Vale. Vale, la de abajo ha disparado. A ver si dispara la de abajo. Ahí está. Mira. Y voy y me lo como. Así, Gio. Estoy intentando ir lo más rápido que puedo. Ya que me sé esta parte. Mierda. Las putas prisas, porque al principio ya estoy hasta la polla de verlo. Mierda. You're dying, motherfucker. Ya está la polla de esta pantalla. Que todo el mundo lo sepa. Acaso es que iba bien, ¿eh? Para la zona esta de los troncos no llevar golpes. Ya se me avance. La puta mosca. La puta mosca me joda la vida. Ya puro tilt. Voy kamikaze. No. Me cago en todo. Me cago en todo. Puto pájaro carpintero. Ahora viene otra bolita. Ahí está. Iba a intentar pillar la moneda, ¿eh? Me promise. ¿Veis? Las moscas salen de distintos sitios cada vez. Casi me pega. Ir con dos golpes te lo compro. O sea, con uno... Y que me queden dos golpes. Pero es que no se puede. No. Hijo de su puta madre. Y que me queden dos golpes. En fin. Pero este es un ratito más, ¿eh? No mucho. Si no, lo doy por imposible y ya está. Bueno, no me voy a rayar por una moneda. Pero igual por dos, sí. Vale, guay. vale, guay aquí es donde se nos puede liar con la mosca de mierda al que dispare la de abajo ahí está con todas las vidas o sea, es que las vidas no te sirven de nada porque si te caes cagaste cagaste x2 o nada, así quien te da las vidas te las quita mierda ahí me he dado yo solo ya estaba su puta madre hay que llegar con todas las vidas pinche video-yogo vale, ahí no me la quería jugar me cago en mi tío mira demasiado jodido joder joder el problema el problema son las putas moscas estas que tú estás enfocado en el bicho este de aquí de los troncos y te viene la mosca esta a tocar los cojones paso y ya en modo full focus y sin energía para hablar en serio como te desgasta el puto cerebro este juego veis la puta mosquita esta hay que distraer ahí está vale, voy bien ahora como me caiga en las hojitas de mierda que es lo fácil en principio me voy a cagar en todo como salventada vale, tenemos tres golpes no te caigas de hecho aquí ni voy a disparar para no perder el full focus bueno, ahí me ha salvado vamos por Cristo pues nada al final llego olido no, me he equivocado de botón quería cambiar de arma me cago en Dios claro, como en otros juegos cambiar de arma siempre es al triángulo calor duty por ejemplo mira me voy a reintentar pero bueno prefiero llegar con tres vidas y perder la mitad en los saltos que llegar sin nada que ya ni quiero dejar paso al pájaro este de mierda bueno, siéntelo lo digo claro tienes que esperarte a que sucedan cosas y si no te esperas te comes tremendo garrón mierda otra vez lo mismo en serio vale, guay aquí me he hecho para atrás para así tal, no sé qué me cago en Dios me voy a intentar ir con dos puta mosca puta mosca lo sabe todo el mundo que puta mosca esa es así es como hay que avanzar más rápido que lento bueno más o menos llegamos bien su puta madre su puta madre su puta madre su puta abeja su puta todo todo que no solo llega hasta la hoja sino que la atraviesa mierda estas no se caen si no dispara esto yo lo había matado estaba muerto ya su puta madre vale es mejor dispararle con esto ya falta poco vale esta que siempre me aplasta aquí hay que esperar siempre una putada aquí más de lo mismo vale aquí no hay nada que pillar aquí tampoco un poco Sekiro sin dudas cagas de hecho he cagado vale bien me lo voy a usar esto espero no caerme nada más va nada más va un concentrado como el tomate joder no me he enterado nada que reintentar su puta madre esta fase debería estar ya perfecta vaya la primera la segunda está más o menos y la última somos unos paquetillos vale monedita es el puto pollo siempre es lo que falla pensaba que se moría en serio el problema siempre es el mismo salto y como no veo la mosca me aparece y pum hay veces que exponean otro lado y te la puto pones venga va último pajarito vale aquí hay monedita así que me sirve vale vamos muy mal pero mejor que nada supongo que será no voy a intentar coger la monedita esta vez que la den por el putísimo culo es más importante acabar la pantalla que jugársela por una moneda imagino que en cooperativo será más fácil el videojuego estará pensado exclusivamente para eso porque te puede revivir unos a otros la mosca abajo ahí esa es la que quería que dispare de abajo falta muy poco no me jodas puta mosca ¿veis? esta debería spawnear más tarde aquí mierda ya me he comido la primera bastia por fin al juego eso le falta poderte encontrar una curación no hemos hecho nada literal es así ¿no? todo el rato vale vale no le he matado mira que claro yo ahora no veo donde hay que ir para atrás alguien sabe donde coño hay que ir porque no lo sé se debería acabar el nivel aquí ¿no? ya está hago un salto de fe salto y dash vale pues nada lo voy a dejar por aquí porque madre mía vaya nivel de mierda he acabado hasta la pollísima de este juego pero bueno si os ha molado ya sabéis como va dejar un like habilidad dos estrellas nuevo récord es tan difícil tiene que ser una movida que flipa así que nada se guarda solo vale lo dejo por aquí espero que os haya molado y hasta la próxima cracks